Hola amigos, el día de hoy les traemos el unboxing de la figura del Power Ranger Omega de la serie de televisión de SPV Power Rangers. La caja viene sin una ventana transparente como lo manejan regularmente y el tamaño es mucho más grande que una caja de cualquier figura de la línea de Power Rangers habitual. Por ningún lado trae ventana, así que no se puede observar la figura hasta que la sacas del empaque. Tenemos aquí lo que es la promoción de lo que es la figura, lo que es la base que trae aquí el soporte para que se sostenga parado, aquí tenemos la marca Hasbro, aquí tenemos al Power Ranger aquí en un costado, en ambos costados aparece de manera similar. Ya tenemos la pieza fuera del empaque y qué grata sorpresa me he llevado, la figura se lleva un 10. Comencemos con la figura en sí. Aquí podemos observar realmente todo el detalle y el esfuerzo que le metieron a cada uno de los detalles. Aquí tenemos lo que es el casco con la insignia del perrito este que estaba ahí medio raro, ese rollo del perro que hablaba. La cabeza está bastante bien hecha, tiene bastante detalle, tiene el piquito aquí de atrás también perfectamente bien balanceado. Tenemos aquí lo que son el detalle donde dice SPD aquí en el pecho, se distingue bastante bien. Tenemos de nuevo aquí la insignia a un costado y la podemos observar mejor. Del otro lado viene lo que es totalmente en azul. Tiene su doble punto de articulación en lo que es el codo para mayor movimiento. Es totalmente poseable, esta figura está bastante buena. En la parte del casco, tiene aquí en lo que simula ser la boca, lo que es como el microfonito este con el que hablaba, ¿no? Está bastante bueno. Otro de los detalles bien padres que trae es esto. Él tiene aquí su morpher y el morpher tiene movimiento. Ya recuerdan que así hace como que la moto para hacer la transformación. Está bastante oculto. Tiene aquí este movimiento de perno. La verdad es una figura que vale bastante la pena. En los guantes tiene también aquí lo que es el detalle de los nudillos, como guante de motociclista. En el cinto tiene también aquí muy buen detalle. Y aquí se alcanza a distinguir lo que son las letras de SPD otra vez. Como les comento, está bastante, bastante detallado. Los colores la verdad están muy bien hechos. Está bastante bien pintada la figura. Lo que es la bota gira. Tiene aquí el giro y tiene el doble punto de articulación en la rodilla. El pie también tiene lo que es su articulación totalmente bien. La verdad es que le echaron bastante ganas a esta figura. Y tiene lo que es el comunicador. Aquí lo podemos observar. También el comunicador tiene bastante detalle. Bueno, tiene aquí bastante detalle la pequeña pieza. Esperemos se alcanza a distinguir ahí un poco. Tiene detalle como simulando una pantalla. De aquí nos vamos a lo que son el cambio de manos. El cambio de manos solamente incluye el cambio de manos de la mano izquierda. Tiene la mano izquierda abierta. Aquí la podemos observar. Es solamente una mano izquierda abierta totalmente la palma. La otra la trae en forma para sujetar lo que es el volante de la motocicleta. Y trae otra vez otra mano abierta, pero con este efecto del poder. Aquí lo podemos observar. Está bastante cool. La motocicleta. Esta la verdad está bastante, bastante padre. Vemos aquí lo que es la llanta principal. Tiene el giro sin ningún problema. Al igual esta pequeña llanta de la parte de aquí atrás. También gira. Vienen estas partes separadas. Hay que acoplarlas al momento de armar la motocicleta. Que es donde sostiene los pies del motociclista. Estas vienen aparte. Yo creo que más que nada por cuestión de espacio en el blister. Al igual la parte de esta de aquí arriba del volante. Vienen así para colocarlas. Aquí tenemos el logotipo de SPD. Los colores la verdad están muy bonitos. Al igual que el Power Ranger. Este lado pues es el lado feíto. Que es el lado donde tiene lo que son los pernos para los tornillos. Y este lado pues es el más fotogénico y viable. Tiene lo que es esta parte de aquí. Es la base de la motocicleta. Para que pueda sostenerse sin ningún problema. Y sin necesidad de estar poniendo otro tipo de cosas ahí a los lados. Aquí tenemos la pieza sobre la motocicleta. Está bastante padre el acomodo que se le da para subirlo en la moto. Necesito conseguir una de esas bases que giran. Para que puedan verlo por todos los ángulos posibles. Pero la verdad es que es una figura que realmente vale la pena. Vamos a ver aquí el detalle. La verdad es bastante, bastante, bastante bueno. Y la moto con este pedestal que tiene abajo se detiene bastante bien. Amigos, espero les haya gustado tanto como a mí esta figura. No olviden suscribirse y compartir este video para llegar a más coleccionistas. Los leo aquí en los comentarios. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!